Aprovecho para agradecer al presidente Trump por su intervención, porque fue una negociación bastante tensa. México fue la excepción en cuanto a reducción de su producción, porque apenas nos estamos recuperando de la caída que se venía registrando en la producción petrolera en los últimos 14 años. Todo el periodo neoliberal fue un rotundo fracaso en materia de política petrolera.